Bienvenidos, espero que estén muy muy bien. Hoy vamos a ver a Ángela Navarro en Un Día Sin Ti en la final, lo cual yo pensé que la final era hoy, no ayer domingo, no, pero bueno, en fin, vamos a ver cómo le fue directo a Un Día Sin Ti. En mi radio, en la tele, siempre estás tú. Me gusta, me gusta. Para empezar, me levanto de la cama y voy vistiéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti. Un Día Sin Ti Es una eternidad Es un adiós Duele por dos Solo esperar La soledad Un Día Sin Ti Es un adiós Que duele por dos Solo esperar La soledad Un Día Sin Ti Yo tengo amigos y otra cosa que hacer Solo pienso solamente en ti Me niego a ser tu amor a cambio de un día sin ti Un Día Sin Ti Un Día Sin Ti Un Día Sin Ti Es un Día Sin Ti Es una eternidad Es una eternidad Un Día Sin Ti Es un adiós Que duele por dos Solo esperar La soledad Un día sin ti Es una eternidad Es una historia de amor Que duele por dos Es una pena Un día sin ti Un día sin ti Una canción más rockera Porque usualmente creo que ha cantado canciones Fuertes vocales pero no como de este estilo Me gustó muchísimo Y la verdad que cuando la estaba escuchando Y hubo un momento donde sacó esa fuerza Que me encanta cuando hacen así Me hubiese gustado escucharla cantando algo De Cristina Aguilera No sé por qué pero Mi mente me dijo Cantando algo de ella hubiese sido increíble Pero quizás después o que haga sus propias canciones La verdad que no Me gustó muchísimo muchísimo Y ella es la única mujer en la final Déjenmelo saber Creo que no Creo que hay otra más Pero bueno vamos a ver Qué dicen los coches Un día sin ti Ángela Navarro Muchas gracias Sí Es muy buena Qué tremenda Qué tremenda Vamos canta ella No, 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 no ¡Esta! Qué lindo ¡Bella! Cuántas emociones juntas, ¿no? Todos estos días Ayer que cantaron recital Hoy acá finalista Es un montón de emociones Marley Ayer la pasamos increíble Hoy la volví a pasar increíble ¿Tu hija? ¿Cómo vive todo esto? Está acá mi hija Está acá Muy chiquitita Allá está allá arriba Allá arriba mi amor Oh, tiene una niña Yo era súper orgulloso Es chiquitita ¿Qué tiene? ¿Cuatro años? Una bebesita No, tiene dos años ¡Dos años! Wow No tenía la minoría Que tenía el hijo Estoy completamente Dos años O sea Recién Súper chiquita ¡Ay, marre! ¡Qué latura de la coach! La estamos viendo La estamos viendo Ay, amor Es muy chiquita Claro Dice, mira mamá Cómo canta Cómo le gritan ahí El nombre Y todo eso No, no, no Es una lujura Ayer también fue al Movistar A verme Estaba súper chocha Así que nada Es qué decir O sea, estoy súper agradecida No puedo esperar más de la vida Hoy lo puse también en las redes De que Cuánto hay para agradecer Cuánto tenemos Nuestros compañeros Los chicos del programa Por agradecer Porque esto No cualquiera lo tiene Totalmente Entonces hay que aprovechar Cada segundito Y estoy haciendo eso Muy bien Estoy viviendo muy felizmente Este momento Su coach Lali ¿Cómo la viste? Siempre la veo bien Siempre la escucho Sobre todo bien Ella es muy bestia Mereces todo Todo La verdad que son cuatro finalistas increíbles Pero de corazón Siento que mereces El empujón que genera Ser el ganador de este programa Tenés la voz para ganarlo Tenés el corazón para ganarlo Así que de corazón Desde tu team Le pido a la gente que te vote Porque realmente siento que mereces Levantar la copa de la voz argentina Increíble Gracias Gracias Es increíble Súper lativa Este aplauso para Ángela Navarro ¿Creen que por fin va a ganar una mujer? ¿O va a ganar Lali también? Déjenmelos ahora en los comentarios ¿Qué piensan ustedes? Estoy confundido Porque acabo de ver un video Que dice que el tercer y cuarto puesto Fue Iván y Elías Pero ¿Quién ganó? O lo dicen hoy La verdad que estoy súper confundido Con todo eso Así que espero que estén muy muy bien Nos vemos en el siguiente video Y gracias